Saludos, tardíos, buenas tardes, mi nombre es GreenDrewCM y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este gameplay sobre Slime Rancher, capítulo que vamos a finalizar hoy sin falta, el laboratorio de Ockken, vamos a desbloquear la nueva zona que nos da él, bueno la nueva zona, el laboratorio de Ockken, con sus campos y sus todos, así que vamos a ir yendo para allá, les he dado de comer antes de empezar, así que no debería de haber problema, aquí este no es el transportador que yo quería usar, perdón, quería usar el de, ¿dónde está? Este no es, ah, que lo tengo allá, espérate, este, vale, este sí, así ya estamos a medio camino del laboratorio, va, vámonos para el laboratorio de Ockken, que queremos terminarlo ya, venga, va, vale, me quedaban para desbloquear todas estas tierras nuevas, eh, 40 y, no, 35, necesito 35 más, así que vamos para allá, vale, hop, venga, va, eh, aquí hay una ya, que ya la veo, una, vamos a ver aquí que hay, a ver si por un casual, mira, 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 una, a ver, por aquí, aquí hay otra, 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 otra por aquí, ey, que no la he cogido, vale, pues no, no hay más, vamos a ir al túnel, a ver, que voy, ahí veo otra, espera, aquí, por ahí no hay más, no, no, tranquilos, vale, vamos, vamos, ojo, a ver, por aquí hay una, una podrida, y aquí hay otra, por ahí no veo más, aquí, por aquí no veo, por aquí no veo más, así que vamos de nuevo a salir por aquí, no, vamos a salir por el otro lado, vamos a salir por aquí, que voy, mira, una, gracias, uy, sables, me han mordido, me han mordido, vamos a ver si en esta esquinita hay, no, que me estaban esperando aquí, una, dos, tres, allí hay, ya que he visto allí, vamos para allí, aquí había una, ahí arriba hay otra, lo que pasa es que para ir ahí arriba, ahí arriba, vamos a ver, por aquí, déjame, mirad que no hay nada por aquí, no, esta no la alcanza aquí, no, sube, 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 ahí, así me gusta, bien, vale, pues ya tenemos otra aquí, vamos para acá, porque por aquí, ah, por aquí no había camino, calla, calla, estaba pensando yo que había camino, y no hay, vamos a poner el tanque de agua, uy, se ha matado, vamos a coger los plots, vale, aquí, aquí hay algo, sí, aquí hay, dame el app, que voy, gracias, aquí no hay nada, vamos a ver, aquí arriba primero, ahí abajo hay, que está podrida, ah, que pena, vale, pues esta me vale también, ahí, 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 ven para acá, vale, bueno, vamos a ver si por aquí hay, Por aquí lo que hay son Son malos Slimes De estos Vale, vale, vamos a ver Vamos a ver por aquí Pollitos Ahí hay un Es que quiero ir a esa zona de allí A lo mejor allí hay No lo sé Vamos a bajar por aquí Hagamos las cosas bien Hola chiquis ¿Tenéis por aquí algo a vosotras? Dejarme ver A ver si por aquí hay No, aquí no hay nada Allí tampoco veo Ah, están ahí los No me salen ahora El nombre, tío Los slime Alkitran Eso, que no me salía el nombre Hola Una por aquí Mira, dos más aquí Una por aquí Otra por aquí Por aquí Por aquí ya no veo más Uy, este está por aquí Muy cerca Vamos a entrar A salir por donde hemos entrado Llevamos 20 Venga, va Vamos bien, vamos bien ¡Uy, que me la pego! A ver, por aquí ¿Por aquí qué hay? Mira, otra Nada Aquí hay otra Aquí, esto es muerte Sable Aquí hay dos Hola chicos ¿Qué tal? Otras dos Este transportador no funciona Vamos aquí arriba Vamos aquí arriba Que me la pegan Vamos aquí arriba Vale, perfecto La hemos cogido Otra Yupi Mira, otra Y otra aquí Que bien Y una caja Que Dinerito Bien Frutica Por aquí no hay nada más Vale Pues Vámonos Por aquí Vamos Por donde hemos venido Pues yo he saltado sin mirar Si teníamos Espera, que hay una caja Esta caja que trae Uy, mira Una Y ya está, ¿no? Sí Vamos a subir por aquí Ojo Otra Ay, casi la cojo Sí Sí La he cogido Vámonos Que me matan Vámonos Otra De allí veo otra Vale, la he cogido Ojo Ojo Que están estos por aquí A ver que hay por aquí Los puentes Vale, espera No quiero ir a los puentes todavía Vamos a ver este caminito por aquí A ver que hay Mira, otra Hola Lo molesto 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 Ahí hay Otro túnel Muerto Esto dámelo Digo, juraría haber visto otro por aquí Aquí estás No, esto es una Pogo fruta de esas No quiero A ver Hola Uy Uy Que no le había dado Al 5 A ver Yo quiero mirar Otra cosa Esto viene de arriba Me parece A ver si podemos Mirar Otra caja Uy Esta sí A ver Vamos a ver Primero esto No Vamos Para acá Acá hay dos Dos Treinta y nueve Yo creo que ya con treinta y nueve Nos llegan Vamos yendo hacia el transportador De acá Sí, sí Hola, adiós Vamos a salir A ver si nos encontramos Alguna más Por el camino Vale Esta zona No es la que yo quería ir Pero bueno Vamos a mirarlo un momento Otra vez A ver si por aquí Vemos alguna otra A esta zona Quería haber llegado Desde el otro lado Y no sé cómo No lo he hecho Pero bueno Por aquí ya no veo más Ah, vámonos Vamos al transportador A ver Vamos aquí De aquí Ay, qué susto me ha dado De aquí Vamos a ver si aquí hay No, no hay Saltamos aquí Vamos a mirar Aquí arriba A ver si hay algo A lo mejor Hoy hay suerte Y tenemos Alguna más ¿No? Me voy con treinta y nueve Antes de ir al transportador Vamos a mirar aquí Un momento Sí, aquí hay una Me voy con cuarenta Justas Venga, vámonos Vale Salimos Vamos al transportador Hola, Otgen Venga, va Que te doy Ole Ya tenemos Bueno El tofu este de aquí ¿Y qué me dices? Corcholis Oh, cielos Esas son muchas coca-duas Gracias Ahora me lo puedo saborear Un sustancioso pie De codaboda y chirivía Dulce mermelada de codaboda por años O tortilla codaboda con huevos de gallina pintada Me has hecho un gran regalo, Beatrix Estoy tan agradecido El retiro de Doggen Ahora es tuyo Para que lo uses como te parezca Pero tú sabes Si quisieras seguir Explorando en lo salvaje Y traerme codabodas Te daré gusto Pagarte en tofu Gracias de nuevo Fue excelente trabajar contigo Y tener la oportunidad De hablar con alguien La vida en la pradera es maravillosa Pero se puede poner un poco solitario por aquí Cuando eres solo tú Y los recuerdos que no puedes Dejes Dejar entrar Dejar atrás Así que es bueno tener a alguien Que esté ahí para ti Aún así Aún así No Aún Si solamente escuchan de vez en cuando Si solamente escuchan de vez en cuando Muchas gracias por escuchar Ahora vamos de regreso al trabajo Gracias Pues nada Me has dado Tu maravillosa Tierra Aquí tenemos Más tierras de cultivo Más jardines Para más Slimes La casita de Doggen por aquí Con los juguetes La casita Y digo No hay charco Para los Un arbolito aquí Oigo agua Vale Un puente Vale No hay zona de charco Aquí A ver Aquí arriba A lo mejor No Aquí arriba Es la casa de Doggen Pues no veo charco No veo charco Y aquí detrás ¿Qué tienes? Zanahorias Vallas Setas No No tienes Lo que yo quería Vale Uy Me estoy quedando sin voz Es que es viernes Acabo de terminar de trabajar Y estoy afónico Otra vez Tantas llamadas Estaba mirando Pero no No se puede Estoy cansado Bueno Vamos Para allá Vamos a la realidad Vale Me he quedado una cova de Doggen No sé por qué Si la quería gastar Toma Para ti No sé si se pueden plantar Yo creo que no Pero Voy a coger ya Comidita No, no puedo coger comidita Si estamos a tope Espera Vamos a A ir alimentando a estos A ver Los plos de sable Por aquí Este por aquí El tofu Lo tengo que dejar en su sitio Ahora que lo pienso Que el tofu Era allí Al tofu Al tofu Hola Que niñinos Ay, que bonos Vale, va A ver Los nabos Por aquí Vamos a recogerlos Venga, va Vamos a ver Si hay alguna Si puedo recoger Alguna Recompensa más O vender cosas O vender cosas Me refiero a vender plots Tú despierta Ay, espera El tofu Lo tenía por aquí ¿Verdad? Si Cuatro Vale Vamos a darles de comer A estos Estos No sé por qué Son de cristal De cristal Si Bueno, si De cristal Y de mosaicos Y solo me dan cristal No me dan mosaico No sé por qué Será porque les estoy solamente dando comida Pero es la comida favorita De los mosaicos Deberían de darme No entiendo Tú recoges mosaico, tío Pero si no me han dado mosaico A mí Había mosaicos por ahí Y no me has Está vendiendo mosaicos, tío Pero si a mí no me dan los mosaicos Nunca tiene mosaicos Vale, yo vendo cristal Y se acabó Vale, vamos a recoger Un poquito de No sé si llevarme Sí Me voy a llevar Pero estos los voy a gastar En el otro lado Aunque ya les había dado de comer Pero bueno Vamos a ver Si siguen teniendo Comida O ya tienen hambre ¿Y esto? Ah, es de los Mosaicos Ya decía yo Digo, ¿de dónde vienen Los brillos? Ahora va Vamos Primero vamos a gastar esto A ver si tienen hambre Este que recoge Miel Vale, pues miel Aquí hay 100, nene Te ayudo a recoger la miel Ah, porque a lo mejor Lo tengo puesto Como para recoger la miel En la parcela No en el No Me daría igual Vale, ya tengo para vender Vamos a parar Ya Uno más Vamos a dar de comer a estos El día les había dejado Comida Pero bueno De todas formas Vale, vamos a Rescatar Rescatar No, a vender Hacer sitio El 3 y el 4 Vamos a vender Vale Perfecto Gracias Hola, cuántos hay aquí Vamos a coger Los que podamos Creo que les voy a dar De comer un poco Un poco más Ya no tengo ni espacio Tío Vamos a gastar un poco De esto A comer más Vamos a alimentaros Hasta 100 Que me tengo que ir Y no sé cuándo Y no sé cuándo volveré Vale Vamos a llenar esto otra vez Que aquí aún quedan Por recoger Lo he recogido O no lo sé Bueno, vamos Necesito zanahorias Cebolla extraña Pues no sé si llevármela La verdad Lo que más necesito Son zanahorias Vamos a recoger Las zanahorias De por aquí Aquí hay dos Eso no lo necesito Recoger Vale Y aquí había zanahorias También, ¿verdad? Una 58 Estás descansando Vale Descansa Descansa Vale Los otros son de miel Y los limones También los necesito Ojo Vamos a dar limones Vamos a Ir a saludar A los cuánticos Que me queden Porque últimamente Se me escapan todos A ver, espera Tú Llénate un poco Llénate un poco Tú No te me escapes Quédate aquí Vale Otro que se me ha escapado Ahí Te he visto Ven aquí Vale Hemos dicho Limones Cuatro Para acá Vale Los mango Menta Los voy a dar aquí Justo Ay, 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 ay Me has fastidiado A ver Vamos a recoger estos Mango mentas Vale Vamos a volverlos a dar Aquí Vale 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 Y vamos a ver Si recojo de aquí algo Sí Vamos a recoger Ese asaltado Me va a atacar Esto es un desable Tú Ven para acá Te has escapado Otra vez Ven para acá Te estoy diciendo Quédate aquí Te he pillado La miel Ay, 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 no tengo más espacio Espera Vamos a hacer espacio Espera Tres Las zanahorias Para acá Que están hambrientos Vamos a darles a estos zanahorias Perfecto Perfecto Vamos a recoger Los lords Que se me han caído aquí Que como venga alguno De estos graciosillos Se me convierte en arquitrán Y me la lía parda Vamos a recoger Vale Vamos a vender Espera Tú ¿A dónde vas? Aquí Tú ¿A dónde vas? Aquí De hecho Os voy a dar un manguerazo A todos A ver si os calmáis un poco Que estáis últimamente Vamos Vale, vamos a vender Tres El tres y el cuatro Tengo para vender Vale Vamos a vender Miel Sables Perfecto Vamos ahora a ver A las fresitas De aquí Espérate Ya que estoy Vamos a hacerlo Todo bien Ahora Tres Vamos a vaciaros Un poquito A vosotros también A lo mejor ¿O cómo vais? Uy, sí, sí Vamos a vaciaros Mejor Y me voy ahora A los radiactivos Un poco Aquí está lleno también Sí Vamos a llenar Para estos Llenos Vale Vamos a vender aquí Me jago en todo Me estás Y para eso Para eso me quitas Para vender tres Vale Venga, va, va Perfecto Vamos a ver Un momento Porque tengo un email Por ahí Un mensaje De casi ¿No? Se acerca otro tour Y me la Este Este será bueno Así que hasta ahora Se acerca otro tour Vale Recompensas Podemos 150.000 Sí 18 No 18.800 Vale Otras 15.000 Para conseguir El diseño de apiario real Vale Un momento para reflexionar Pensó en Hobson, Tora Y las aventuras que había tenido Explorando la lejana Lejana pradera Pero sobre todo Pensó acerca de casi Y se preguntó A dónde la vida Le llevaría más adelante Slime Rancher 2 Fin No me fastidies Sí Sí Ole Y con esto Chicos y chicas Acabamos el juego De Slime Rancher Podemos seguir jugando Claro está Pero Créditos finales Claro Hemos desbloqueado Los tres laboratorios No El de los errores Cuánticos No lo No lo No lo hemos conseguido ¿Verdad? Ahí Un slime de oro El gatete por ahí Ay, qué bueno So please don't say That you go My heart can't bear the news Just knowing that you'll be A thousand light years away If you do Oh, if you do Well, I'm just sitting here Gazing up at the stars Let's say We pick one out And call the whole thing ours And even though that light we see Ain't the same for you and me Well, you'll know when I'll know La aldea Digo la aldea El rancho Can't even be a thousand light years away And I still love you Oh, yes I do Pues nada, esto Esto nos dice Queremos Slime Rancher 2 Pues nada, tendremos que empezar el Slime Rancher 2 Yo seguiré jugando un poquito con el Slime Rancher 1 Lógicamente Porque quiero seguir un poquito Monomi Marker Vale Qué pena Los créditos finales Pues no esperaba Que por cada pionero En cada nueva frontera Sé valiente No me esperaba Sé audaz Qué más Y mantente zangolonteante Pues nada, chicos Vale Me acaba de abrir ya Hemos terminado el juego Al parecer Bueno, vamos a hacer lo que me quedaba por hacer Que era Hobson Twilver Vale Tenemos otro correo Ahora lo leeré Vamos a dar de comer primero a estos chiquillos Que estarán hambrientos, ¿no? Uy 14 os queda Uh Cuánta comida hay aquí Alguien me parece que no va a pasar hambre ya Venga, vamos a alimentaros Pues oye No me esperaba yo Que en el capítulo de hoy Me salieran los Los créditos De fin de juego La verdad es que me esperaba Por lo menos No sé Otro capítulo y más O algo Pero no Me han salido ya Así que nada, chicos Juego completado Hemos tenido El laboratorio de hoy Ya liberado El otro yo creo que no lo habíamos terminado Tengo que mirar Una cosa Vamos a Vender los radiactivos Y los Los otros Los de cristal Tiene muchos radiactivos Para llenar otro tanque este Y aquí Tienes poquitos de cristal Bueno, cuando se actualice esto Va a empezar a crecer El radiactivo otra vez Uno cero Vale Vamos a Despertar aquí a nuestro Amigo Despierta Que yo voy a ir vendiendo esto Que necesitamos Otros 150.000 Para la siguiente recompensa Vale Vale Vamos a hacer una cosa Que me quiero Quiero mirar Un laboratorio Pues me parece que El de los errores Creo que era este ¿Era este? No Este no es Este no es ¿Dónde estaba el otro laboratorio? Ah En el Espera Este estaba Tengo que ir al Taller Este estaba en el taller Me parece El que digo yo Que creo que no he Completado Puede ser A ver Este Creo que es este Porque este no lo completé A este no me deja entrar todavía Este está ¿Ves? Todavía no lo he completado De hecho me tenía que dar un dron Hmm A este no lo he completado aún Vale Ese A este Ese no Ni siquiera lo había llegado a descubrir En el anterior La anterior vez que había jugado Ya al Slime Rancher Nueva mejora disponible Llave slime Una llave de repuesto Solo en caso de que no puedas encontrar La última Ah Vale Visita la tienda de mejoras Ah Bueno Antes de visitar Y despedir el capítulo aquí Vamos a mirar Que Correo nuevo Hola Beatriz Solo quería darte las gracias Por cuidar del viejo rancho Sé que lo dejo En un estado bastante malo Y por lo que he escuchado Se ve bien estos días Me hace sentir muy bien El saber que está en buenas manos Como pequeño Muestro agradecimiento He activado tres bóvedas secretas Que construí hace años Para guardar mi pequeña fortuna Siempre planeé usarla Como dinero Para gastar En el más allá Pero no necesito nada de eso ya Pero tú me conoces Me gusta una buena aventura No te voy a decir Donde están ubicadas las bóvedas Ve a explorar Bueno Esto es en plan de Continúa Continúa Regresar al rancho Vale Pues nada chicos Lo vamos a ir Tú te has escapado Ven aquí Lo vamos a ir dejando Ya por aquí Me voy a ir yendo Estos Es que se me escapan Continuamente Tío Lo vamos a ir dejando Aquí en el laboratorio Y nada Pues el próximo capítulo Pues a lo mejor Empezamos con el Slime Rancher 2 Que ya tengo ganas Ya veré Cómo lo hago Pues ya veremos A ver qué pasa Pues nada chicos Lo vamos a ir dejando Ya por aquí Espero que os haya gustado El capitulín Un like Un me gusta Si es así Suscribiros Si no estáis suscritos Preguntar Comentar Lo que queráis Y nos vemos O en el siguiente capítulo De Slime Rancher 1 O en el primer capítulo De Slime Rancher 2 Un saludete Y hasta luego Adiós